¡Eres el sueño de mi vida, enamorada! Así me siento yo, enamorada, herida, sacada, enamorada Eres el sueño de mi vida, enamorada, 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 querida, amada, enamorada Inamoray, namoray, 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 namoray Eres el sueño de mi vida, enamorada, ilusionada, enamorada, 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 doye, que me siento que yo traigo voy a fin, 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 fin ¡Uh! Maduro, maduro, maduro ¡Ah!